Bueno, para los que me han estado preguntando que por qué tengo tanto silencio sobre el tema James Rodríguez, Selección Colombia, aquí les voy a dar mi opinión. Lo primero, creo que fue parte de la indisciplina de James no llegar directamente a la concentración del combinado nacional, como lo hacen otros jugadores de diferentes clubes que también han arrimado al continente suramericano para los partidos de eliminatorias. Y si tenía el técnico Reinaldo Rueda una fecha establecida, él debió haber compartido con el profesor Reinaldo Rueda el motivo por el que llegaba directamente a Medellín o llegaba a Barranquilla. Eso significa que habían unos mismos con James. Usted sabe que yo soy jameísta, soy seguidor de James como si soy seguidor de Falcao, como si soy seguidor bastante de cuadrado. Pero bueno, esto no lo hizo James y llevó a Reinaldo Rueda, asumo, a tomar la determinación de desvincularlo del combinado nacional de esta fase de convocatoria. Lo que sí me tiene un poco inquieto es la falta de comunicación entre la federación, el jugador y quizás los jugadores del combinado nacional. Porque esto huele a que estaban acostumbrados a eso, que estaban acostumbrados a hacer BDs en la Selección Colombia. Y pues la Selección Colombia en este momento, con el puntaje que tiene, puede tener a los jugadores que son referentes, pero no puede tener BDs. Voy al punto James. James lleva hace mucho rato, si no es todo el año, que fue compartido con el Everton y descansa cuatro. Esto, lógicamente, nos lleva a pensar que en su condición física no está de la mejor manera. Él se conoce, él sabe cómo se encuentra, pero la Selección Colombia ya no está para experimentar. Si James no está o está en una sola pierna, pues que se convote un jugador que pueda actuar sin ningún inconveniente y que también tenga un rendimiento o que tenga un mejor rendimiento en el club donde esté participando. ¿Qué pasa ahora? Ahora, visualicemos la Selección Colombia sin Falcao, sin James y más adelante, dentro de muy poco, sin cuadrado. ¿Cuáles son los referentes? Llega la renovación del Combinado Nacional, como tiene que ser y como ha pasado en diferentes circunstancias. Lo único cierto es que deja de tener un sabor especial. Y tiene que jugar muy bien el equipo de Reinaldo, o por lo menos sacar resultados, para poder convencernos de este nuevo caminar de la Selección Colombia. Porque sin estos jugadores, indudablemente, comienza uno a sentir que el pasado fue mejor que el presente que tenemos. James no puede creer que todavía puede seguir reinando, ni ningún jugador de la Selección Colombia. Tiene que llegar con humildad, con cabeza abajo, sin desconocer el recorrido de James Rodríguez, sin desconocer lo que le pueda aportar el Combinado Nacional. Pero si no llega con humildad, es muy difícil ahora, en esta nueva era de Reinaldo Rueda. Voy al otro punto. Innecesario, reprochable. No tiene ningún tipo de justificación. Estar insultando al jugador, maltratarlo, como lo maltratan acá en Colombia. No sé, James, al final, ¿qué nos hizo? ¿Qué fue lo que James le hizo al colombiano como tal? Que lo maltratan, lo insultan, lo agreden, le dicen de todo. Es un jugador joven todavía. James todavía, si recupera su estilo de fútbol, si recupera lo que es James Rodríguez, todavía tiene mucho más para dar. Pero independientemente de lo que no la recupere, James nos ha dado más que otros jugadores que han pasado con la camiseta de la Selección Colombia. Es innecesario odiar que porque James logró lo que tiene, lo ha logrado, lo ha luchado. Nadie se lo ha regalado. Es lo ha luchado, lo ha logrado. Entonces, no odiemos por odiar. Es innecesario. No sé si se ha ido para uno o para otros no. Pero por lo menos respetemos ese gran pasado de este jugador de la Selección Colombia. Un abrazo para todos y ojalá el camino se le mejore a Reinaldo, a James y a todo el gobernador nacional porque lo que necesitamos son resultados. Nada más.